Lente Regional, noticias y opinión. Gracias, el Torazo Bajo. Me acompaña a esta hora el presidente de la Junta de Acción Comunal, Arnulfo Pineda. Arnulfo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la molestia de los habitantes de este barrio? Muy buenos días, Jefferson, para usted y para todos los seguidores del Lente Regional. Sí, como presidente de Junta de Acción Comunal, hoy, hace 108 días, raiqué este derecho de petición de erradicado 1402, donde le solicitaba al señor alcalde y al secretario de Obras Públicas que nos mejorara la malla vía del barrio El Torazo Bajo, que corresponde en la calle 25, 24, 23, 22, la carrera octava, novena, décima, 11, 12 y 13 de nuestro barrio, las cuales están muy afectadas por la cantidad de huecos y que la comunidad ha tenido que tapar con escombros de las vías, de las casas que sacan de construcción, porque la alcaldía municipal no ha hecho el respetivo mejoramiento a esta malla vial. Después de los 108 días de no tener respuesta al derecho de petición y mucho antes de eso, también personalmente me ha dirigido a hablar personalmente con el secretario de Obras Públicas y con la ingeniera encargada del mejoramiento de las vías en Florencia, pero sin encontrar eco o respuesta alguna. 108 días después de erradicar el derecho de petición no tenemos ni respuesta al derecho de petición ni tenemos mejoradas las vías del barrio. Hecho que ha conllevado que el día de hoy erradique ante el Palacio de Justicia Municipal la acción de tutela donde se demanda el municipio de Florencia, primero por vulnerar el derecho de petición y el respectivo derecho que tienen los colombianos, ellos tenían 15 días para darle respuesta a este derecho de petición y no lo hicieron, y segundo para que se nos mejoren las vías de nuestro barrio Torazo y tengan mejor acceso y mejor movilidad a la comunidad y las personas que residen en este sector de la ciudad. ¿Qué impacto ha generado la afectación de la malla vial en el sector? La malla vial nos afecta a todos, hasta las mismas personas que no tienen vehículos como las que los tienen. Las que los tienen pues un hueco afecta a los amortiguadores, afecta a los carros, afecta la transmisión de los vehículos, de igual manera afecta que los muchachos puedan caminar por las vías, puedan dirigirse a las escuelas, los padres puedan llevarlos, porque la cantidad de huecos pueden afectar, que una persona caiga en un hueco de estos se va afectada y las demandas vengan para el municipio. Bueno, por ahora, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué espera de la administración municipal? El paso a seguir pues es esperar que el Palacio de Justicia otorgue un juez a esta acción de tutela y se encargue de notificar al municipio de Florencia, con el fin de que nosotros esperamos que el señor alcalde, después de eso, su funcionario nos den la solución, porque es una solución no para el presidente de la Junta de Acción Comunal, sino para toda una comunidad en general, comunidad que pagamos impuestos, pagamos impuestos de valorización y muchos más impuestos que nos pone el municipio, por ende, debemos tener unas vías excelentes y un barrio totalmente iluminado. Muchas gracias, Arnulfo Pineda, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Torazo Bajo, quien pues ha informado acerca de que 108 días llevan esperando una respuesta por parte de la administración municipal para el arreglo de la malla vial que comprende el barrio Torazo Bajo. Esa es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Obedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. ¿Sabe usted de dónde proviene la carne que consume? Cofema, compañía de ferias y mataderos del Caquetá, la invita a consumir legal. Compren expendios autorizados. Recuerde, el consumo de carne clandestina genera riesgo a su salud y a la de su familia. Campaña de Cofema S.A. Yo soy legal. Utilizo la planta de sacrificio en Cofema.